Estoy en línea con Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso y lo hemos invitado para que podamos ver un cuadro general. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Aldo, ¿cuál es tu visión del cuadro de situación de la economía hoy en Argentina? Mira, con preocupación estoy viendo las cosas porque hoy estamos pendientes de lo que pueda llegar a pasar con esta negociación que se está llevando a cabo con el FMI porque tenemos un banco central absolutamente quebrado y eso es culpa del cepo. Nosotros hemos tenido ya en la Argentina 22 cepos antes que este y 21 de esos cepos los trataron de mantener en el tiempo como están intentando hacer con el actual y esos 21 todos terminaron en quiebras del banco central con tremendas corridas cambiarias, crisis monetarias. de hecho tres de esos cepos, las quiebras de esos cepos terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvimos y este va en igual curso lamentablemente y ahora estamos dependiendo de que el FMI nos vuelva a dar plata para fortalecer al banco central cuando el año pasado los organismos internacionales incluido el fondo nos dieron alrededor de 6.500 millones de dólares por arriba de los vencimientos que les teníamos que pagar para fortalecer al banco central y nos lo despilfarramos todos. Lamentablemente creo que este gobierno tiene un error de diagnóstico por lo tanto claramente es muy difícil que tenga un tratamiento adecuado para este paciente que tenemos en terapia intensiva que es nuestra economía y que está con una infección galopante que lo va a llevar a la muerte y estamos dependiendo todo el tiempo de que aparezca o el FMI o que saquen algún conejo de la galera que en definitiva por ahí después nos va a salir carísimo a futuro resolver lo que le genere a este paciente en términos de empeorar su enfermedad o que en el corto plazo lo mantenga vivo que tiene que ser un poco el objetivo, el objetivo es evitar que se nos muera porque eso para la economía viene a ser un estallido económico y entrar en una hiperinflación muy probablemente con un empobrecimiento generalizado de la sociedad pero particularmente de aquellos argentinos más pobres que seguramente más del 70% van a pasar a estar por debajo de la línea de la pobreza hoy estamos, están depositadas las esperanzas de todo el mundo en que por lo menos logren entregar a este paciente, el actual equipo médico al próximo turno que va a asumir el 11 de diciembre y ahí tratemos de elegir un equipo médico que tenga primero el diagnóstico correcto para que pueda darle el tratamiento adecuado y después la capacidad y la audacia de instrumentarlo rápidamente porque hay que tener en cuenta que si no tenemos un estallido logramos zafar de un estallido en esta gestión a este paciente lo van a recibir al borde de la muerte o sea que deberían estar preparados a atenderlo inmediatamente para que no se les muera a ellos la economía no les estalla a ellos ahora tal cual lo decís que este enfermo llega en estado de coma al 11 de diciembre los tiempos que se vienen, quedan 7 meses ¿son tiempos que van a ser más duros o esto va a ser la normalidad? no, lamentablemente vamos a tener con suerte una inflación altísima la inflación va a estar bien por arriba del 130% este año con suerte digo porque se podría acelerar mucho más y eso incluso llevar el estallido que comentaba hace un rato de la economía también con suerte vamos a tener una recesión que es muy probable que se va a profundizar pero que es muy probable que si en las PASO las elecciones dan que el gobierno ha perdido por mucho o sea que eso va a fortalecer las expectativas de que la próxima gestión sea de la oposición y que pueda haber un cambio profundo a partir del 11 de diciembre creo que la gente hoy está más para pidiendo un cambio nosotros necesitamos de la esperanza de la gente para que no huya despavorida de la moneda que es lo que nos llevaría a una hiperinflación para que no saque masivamente sus ahorros e inversiones del país los coagnos me tenían una profundización de la recesión y cuanto mayor sea la expectativa bueno por lo menos no creo que vaya a cambiar el rumbo de la economía pero por lo menos va a moderar muchísimo lo duro que va a ser esto hasta que lleguemos al 10 de diciembre y ojo que después también estos procesos de reordenar todo lo que se ha destruido hasta ahora lleva tiempo no hay magia no hay una varita mágica lamentable hay que ponerse a trabajar y en la medida que uno muestra que está trabajando en el sentido adecuado el próximo gobierno yo apostaría que hacia mediados de año seguro ya estamos en un proceso de recuperación y a partir de ahí quizás hasta el crecimiento sostenido en la medida que se hagan las cosas que hay que hacer las reformas estructurales más urgentes en materia de achicar el gasto público Aldo hace cosa de dos años lo vi a tu colega y par dentro de la Fundación Libertad y Progreso Agustín Echevarne en una entrevista donde explicó cómo se podía el Estado desprender de empleados públicos pagándoles el sueldo actualizado y al mismo tiempo haciéndole ahorrar al Estado alrededor de un 30% porque ese empleado gasta mucho más adentro del Estado que afuera ustedes lo han estudiado muy bien ese proceso ¿qué otras medidas tienen para la idea de empezar a achicar el Estado? Bueno, eso es fundamental porque hasta ahora la mayor resistencia impuesta fundamentalmente por aquellos que no quieren que se haga la reforma del Estado es que, uy, ustedes van a dejar un millón de personas en la calle sin ingresos y la verdad es que eso no es necesario o sea, nosotros nos hemos dedicado a estudiar este tema como otros tantos como la reforma tributaria y otros y lo que hemos diseñado como forma de reforma del Estado es la ley de empleo público da la posibilidad de que si un cargo se suprime como no existe ese cargo al empleado se lo pone en lo que se llama disponibilidad o sea, cobra su sueldo por quedarse en su casa a esa persona hay que reentrenarla después ver cómo se lo pasa al sector privado pero lo interesante de esto es que eso permite nos da un instrumento para hacer qué primero que nada pensar cuál es el Estado que necesitan los argentinos cuáles son los roles que tiene que cumplir el Estado para brindarnos los servicios que otros no nos pueden brindar y que se supone que están garantizados por nuestra Constitución y hoy no estamos recibiendo por lo menos en la calidad que corresponde y una vez que uno hace eso diseña el Estado en un tamaño mucho más chico y más eficiente porque se va a dedicar a hacer justamente lo que la gente necesita van a desaparecer ministerios porque con 6 y 8 ministerios la verdad es que el Estado puede funcionar también puede funcionar con un nivel menos por ejemplo eliminar el nivel de subsecretarios eso se podría hacer y el Estado funcionaría mucho más eficientemente que hoy además no solamente uno estaría sacando del Estado aquellos que no sirven no les sirven a la sociedad y cobran un sueldo pasándole este esquema de disponibilidad sino que para que se justifique el escritorio que tiene alguien dentro del Estado se han inventado un montón de regulaciones y sellitos que nos complican la vida a los argentinos o sea no solamente no nos es útil sino nos complica la vida entonces esos escritorios van a desaparecer esos sellitos van a desaparecer y bueno como dicen que hace un rato además de de beneficiarnos porque un montón de regulaciones absurdas van a desaparecer lo que vamos a tener del otro lado es gente que va a estar en disponibilidad en su casa por lo tanto no va a implicar gastos dentro del Estado se pueden vender los edificios eso tiene que ser un objetivo que sobren al achicarse el Estado a asombrar muchísimo espacio físico y por otro lado esto también debería venir con un incentivo para que los empresarios tomen a estos empleados que están en disponibilidad por ejemplo el Estado les va a pagar los aportes patronales hacia adelante al empresario que tome un empleado público en disponibilidad y esto le conviene al empresario porque le va a salir más barato el trabajador le conviene al trabajador por eso se pasó supongo a trabajar en el sector privado le conviene al Estado porque se ahorra el ingreso digamos el sueldo de este trabajador excepto por lo que hace los aportes patronales y además le conviene a todos los argentinos porque antes pagábamos su sueldo a un empleado que no nos servía de nada o nos complicaba la vida y ahora lo que va a pasar es que esta persona que antes no le servía la sociedad va a estar produciendo bienes y servicios en la economía que nos beneficie a todos nos da bienestar económico o sea que es un esquema de ganar ganar y como esto se puede resolver el resto de los problemas que tiene la Argentina de fondo y que no nos permiten crecer que son muchos está bien bueno ahí me están avisando que se nos terminó el tiempo Aldo te agradezco mucho que hayas participado del programa y espero que nos podamos volver a encontrar cuando gusten fue un placer un gusto un abrazo chau 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 a host chau